Hoy te hablaré sobre Miraflores. Este distrito es uno de los grandes líderes en el mercado inmobiliario por metro cuadrado. Los precios por metro cuadrado en departamentos de 1 a 5 años, frente al malecón, promedian alrededor de 3.500 o 4.000 dólares. De 5 a 10 años, el precio bordea entre los 2.500 y los 3.000 dólares. Y de 10 a más años, los precios varían entre 1.800 a 2.200 dólares. Hola, ¿qué tal? Aprovechemos para presentarles Blue Ocean, en Malecón Cisneros, esquina con calle Roma y frente a este hermoso parque Antonio Raimondi. Es un proyecto inmobiliario con diseño de vanguardia. Despierta con la brisa y vistas al mar y áreas verdes. La ubicación del malecón Cisneros proporciona una conexión directa con la frescura de la naturaleza. Desde un rooftop con piscina y lounge hasta un gimnasio, Blue Ocean redefine el lujo con sus excepcionales áreas comunes. Con detalles cuidadosamente diseñados, Blue Ocean destaca en innovación y exclusividad, ofreciendo un estilo de vida incomparable en Miraflores, con precios imperdibles en Friends and Family. Peruso Devis se enorgullece de ofrecer una amplia variedad de inmuebles en venta y alquiler en el distrito de Miraflores. Le brindamos la oportunidad de evaluar cuidadosamente varias opciones para tomar una decisión informada y precisa. Nuestra experiencia, compromiso y profesionalismo se destacan, asegurando que su elección inmobiliaria sea respaldada por la excelencia. Nuevamente, muchísimas gracias y no dudes en contactarnos.